¿Qué tal mi gente? Yo soy Kendry Miliano. Bienvenido a este video, a este canal de YouTube. Bienvenido. Hoy me encuentro con este personaje, con este personaje que él va a contar una historia de algo que le pasó en el pasado. Que él estaba bebiendo con un amigo y no sé qué pasó, parece que lo engañaron, no sé. Él va a narrar cómo fue todo lo que le pasó. ¿Cuál es su nombre? Gregorio de Jesús. ¿Y mejor conocido cómo? Bebolo. Burrín. ¿Y cuántos años tú tienes? 18 años. ¿Y por qué te dicen Burrín? Usted sabe que la gente pone muchos apodos. Echa más para acá. Ok. Te pone muchos apodos. Te dicen Burrín. ¿Y qué otro nombre tú tienes? Me dicen Burrín y me dicen Maco. ¿Por qué te dicen Maco la gente? Sí, porque tú sabes que la gente viene poniendo apodos. Siempre en los barrios hay alguien que le pone apodos a otros, ¿no es verdad? Entonces cuéntame, ¿a qué tú te dedicas ahora mismo? Yo me dedico a vender jaivas. A vender jaivas. Y aparte de eso, ¿qué tú te dedicas? Trabajo colmado también. Trabajo colmado, sí, porque yo una vez te vi trabajando colmado. Ok. Vamos a empezar ahora de la historia. Cuéntame esa historia, ¿cómo fue? Que tú estabas bebiendo con un amigo tuyo y después tú te sentías como raro. Cuéntame cómo fue esa historia. Yo estaba bebiendo en ese negocio. Ahí. En ese combate yo estaba bebiendo con un amigo, que es que amigo mío. Sí. Yo dejé el vaso, cogí para el baño. Y cuando fui, que me di un trago, me sentía pan. Y me tiré por ahí, por esa hora. Te sentía como mareado. Y cuéntame de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo empezó todo en la mañana? En la mañana, tú estabas en tu casa, él te fue a buscar, ¿cómo fue? Yo estaba en mi casa y él me fue a buscar. Me dijo, de ahí cogieron para Villa. ¿Cogieron para Villa? De Villa vinimos a beber para el negocio. Vivieron a beber para el negocio. Y cuando tú te tiraste por ahí, ¿qué dijeron la gente? Ya se mató ese muchacho. ¿Y no te diste tú algún golpe, nada? ¿No perdiste ninguna parte de tu cuerpo, nada? ¿Cómo te tiraste por ahí? Yo no me hice nada porque Dios metió su mano. Dios metió su mano porque Dios siempre cuando a sus hijos, Él los salva de algo que les vaya a pasar. Entonces, vamos a mostrarle a la gente por dónde fue que Él se tiró. Vamos a mostrarle a la gente por dónde fue que Él se tiró. Y está vivo. Se tiró por ahí. Él se tiró por ahí, miren. Y está vivo. Dale más para acá. Producción. Cuidado ahí, producción. Miren, Él se tiró por ahí, miren, por ahí. Y está vivo. Mirenlo ahí, igualito, está vivo. Y cayó al río. Cayó al río. Todo se ve claro. Todo se ve claro. Él cayó al río. Y tú, ¿qué hiciste en el río? Cuando caí al río. De ahí yo cruzé para aquel lado, tirando brazos. La gente dijo, ya se ahogó, muchacho. Y de ahí fue un amigo mío a buscarme de aquel lado. Te buscaron. Un amigo tuyo te bajó y te bucó. Ya, vamos para acá, para lo claro ahora, para que eso. Ponte, ponte de frente. Ponte aquí donde tú estabas. ¿Qué mensaje, qué mensaje tú le mandas a la gente cuando estén bebiendo con un amigo que no le tenga mucha confianza? Algo, ¿qué tú le dices a la gente? Cuídense de los amigos, que hay amigos falsos. No se lleven de nadie. Y no dejen su vaso así, que confierren en amigos. Cuando estén bebiendo. Cuando estén bebiendo. Ya ustedes saben, mi gente, miren lo que le pasó a este joven. Él estaba bebiendo con un amigo que él pensaba que era amigo de él. Y cuando él fue al baño y vino, le echaron algo en la bebida que él se sentía, ¿cómo usted se sentía? Como rulay. Rulay. Y le dio para tirarse por ahí para la jarda. Él se tiró para la jarda, que le damos gracias a Dios que está vivo para hoy contar su historia. Démosle gracias a Dios por eso. Ya ustedes saben, nos vemos en el próximo video.